Bueno, después de tanto tiempo esperar, me llegó el famoso mate Stanley. Me vino por Mercado Libre, demoró un poco, pero bueno. Yo algo lo abrí, no lo saqué del todo porque quería hacer el video informativo para que vieran si realmente vale la pena. Acá como lo podrán ver, viene empaquetado por Mercado Libre. Y lo que les puedo decir es que, bueno, se viene en la cajita así, para que lo vean así, para que sepan más o menos cómo viene. Este es el original, después voy a pasar al dato donde lo compré, ¿sí? Y vamos a ver qué contiene la caja porque lo estuve esperando. Y bueno, era para saber qué es lo que, si realmente da el resultado que dice. Así que bueno, hasta que yo encuentre cómo abrirlo, acá está. Se abre fácil. Y acá está el contenido del mate. Bien. La caja no trae nada más que el mate. Pero acá tiene una bolsita, ¿sí? A ver si puede ver. Y este sería el mate. Si lo ven, es con el nuevo logo, ¿sí? Porque el otro tiene el logo viejo. Y la textura es igual al termo. Que acá, bueno, ya voy a buscar el termo para que lo vean. Es igual la textura. Adentro, miren cómo se ve. Es grueso. Bien acabado, terminado. Acá se ve una unión, no sé si le alcanzan a ver. ¿Sí? Y el metal debe ser. Y vamos a comprobar si es verdad lo que dice. De qué dura el mate cebado 30 minutos. Bueno, traje el termo. Acá lo tengo, ¿sí? Este es de 2 litros. No lo traje de acá, lo traje de otro lado. Me salió mucho más económico. ¿Qué les digo del termo? Que este termo de 2 litros duró mucho más que el de 1 litro 300 o el de 750 en el caso mío, que también lo tengo. Vamos a ver si es mito o realidad del famoso mate. El tema es que es profundo y la verdad que acá entra mucha hierba. Y si le mezquinas a la hierba, acá no hay que mezquinarle hierba. Pero tampoco es tan, tan como un mate más convencional. Así que ahora vamos a hacer la prueba, vamos a ver si realmente dura 30 minutos. Hay que buscarse una bombilla bastante larga. Pero yo tengo esta y la verdad que va bien para el mate. ¿Sí? Va bien para el mate, así que bueno. Ahora vamos a hacer la prueba de llenarlo un poquito más. Volví. Acá tengo. Esta, esta, les quería contar que esta bombilla no es muy económica. Yo la compré en otro lado y esta bombilla acá en Argentina debe estar alrededor de 700 pesos, 500 pesos. Esto de acero inoxidable viene bien. Bueno, ahora vamos a ver el tema a profundidad. Vamos a probar. Vamos a armar un mate. Vamos a ver si realmente es como dicen. Voy a poner un poquito porque esto es stevia. Y vamos a echar, a ver, cuánto, cuánto realmente dura. Y acá están viendo que voy agregando. No ocupo mucha hierba. Yo miren, no sé si se alcanza a ver, pero no le puse tanta. ¿Sí? Vamos a ver si realmente... Voy a correr todo esto para acá. Yo, esto es ideal para la gente que deja el mate y lo deja el mate mucho tiempo. Supongamos, te fuiste a... Te desceba en el mate y como yo que ando dando vueltas trabajando y que doy vuelta y que doy vuelta y el mate queda cebado como 15 minutos. Cuando lo voy a tomar está realmente frío o tibio. Sería tibio. Vamos a hacer la prueba. Vamos a agregar un poco de agua. Yo tengo este termo y la verdad es que yo creí que porque era más grande iba a durar menos el... ¿Cómo se llama esto? Caliente el agua y no, dura como 24 horas. Este termo. El de 2 litros. Acá lo se ve. Si se puede ver. Ahí está. Está cebado. Yo lo voy a dejar acá. Como prueba. Aproximadamente media hora. 25 minutos. Voy a fijarme qué hora es. Y lo voy a dejar... Primero lo voy a probar a ver qué tan caliente está. Este agua estaba caliente. Está caliente normal. Está de anoche es agua. No, de esta mañana es bien temprano. Ahora es la tarde. Lo voy a dejar. Está bien caliente. Lo voy a dejar acá. Al lado del termo. Si se alcanza a ver. Me tapa la cámara. Pero bueno. Acá lo dejo. Lo voy a dejar 25 minutos, media hora. Y vamos a ver cuál es el efecto. Si realmente vale la pena este mate. Y dura 30 minutos. Y les cuento. Hola, hola. Acá estoy. Volví. Bueno. Vamos a probar el mate. Vamos a ver. Acá está como lo dejé. Pasaron 25 minutos. Y realmente vamos a ver. Acomodo la cámara. Vamos a ver si está caliente. Tal cual lo deje. Está caliente. Y no solo que está caliente. Que si pueden ver. Que voy a mover un poquito la cámara. No se ha cortado el mate. Está caliente igual. Pensé que iba a estar un poco más frío. No. Está caliente. Y realmente. Si sos tomador de mate. Vale la pena pagarlo. Porque. Ahora les cuento el precio. Se mantiene igual. Está caliente igual. No se separa la hierba. Nada. Porque lo dejé cebado. Solamente le di un trago. Y este mate. Al día de la fecha. Está en 3200 pesos. Puede ser que alguien lo tenga en 3600. 3500. Hasta lo llegué a ver en 4000 pesos. Yo pedí específicamente el verde. Viene en negro también. También. Preferí verde. Porque el verde tiene otra textura. El negro es como liso. ¿Sí? Como yo tengo un botellón de cerveza. Y es muy liso. Así que yo preferí. Y se raspa como más rápido. Da la sensación como que no fuera igual. Bueno. El que es tomador de mate. Y da vueltas. Compra es una Stanley. Solamente que es aladito. Pero la verdad que. Yo. Que dejo el mate. Y me voy a dar. Dando vueltas. Después vengo y lo agarro. Y pasaron 25 minutos. Y el mate. El mate está así. Comprenlo. Es una buena opción. Hoy a valor de dólar. No sé cuánto estará. Yo lo pagué 3200 pesos. Pero. No creo que esté mucho más caro. Pero. La prueba de que es mito realidad. Es realidad. El mate. Sé que lo hizo en Argentina. O sea. Fue la de la idea. Que le mandó a Estados Unidos. Y. Se vende mucho más. Obviamente. Argentina. Paraguay. Uruguay. Así que. Bueno. La verdad que estoy muy conforme con la compra. Y ahora tendré el mate caliente. Obviamente. Que no es lo mismo que tal vez otro tipo de mates. Pero. La hierba sirve. Se lo ve bien. Y está caliente. Lo recomiendo. Si quieren un buen mate. Aquí está Stanley. Y les voy a dejar en la descripción. Donde lo compré. Pero acá también se consigue. Lo que es en Córdoba. Se consigue en Falabella. O en otros lados. Se consigue en Falabella. Lo he visto. Y yo lo compré por internet. Porque. Con la situación de hoy. Me lo mandaron. A domicilio. Y acá está la prueba. Así que bueno. Espero les haya gustado. Este video informativo. Y si te gustó. Like.